Después de haberse presentado la semana pasada en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Chiapas, la titular de la Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde de Luján encabezaría este miércoles 28 de junio su primer evento público. Sin embargo, su lugar lució vacío. La conferencia de prensa mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el género, estaría encabezada por alcalde Luján. Sin embargo, de acuerdo con Adín Gazmán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, por cuestiones de agenda no se pudo presentar. En el evento, además de Gazmán, estuvo presente la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado, la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres Fabiola Alaniz Samano y el subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bocio. Gracias. 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 Gracias.